Nada, ha sido previsible, ha sido también, ha sido previsible Que se acaba mi batería A la puta, a la barrera Tranquilo, tranquilo Vuelan, compatibility Vuelan, vuelan Vuelan Bien negrito Tranquilo, tranquilo, sigue, sigue ¡Sigue! ¡Tranquilo, Roberto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Roberto! ¡Dale, dale! ¡Va a la promo! ¡Sigue, Chato! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡San varios! ¡Bien, bien, 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 Cholo! ¡Bien, bien, bien, Cholo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Métete, métete, Chato! ¡Sigue, sigue, sigue, negro, sigue! ¡Bien, chato! ¡Hasta, huele! ¡Bien, chato! ¡Bien! ¡Bien, chato! ¡Mierde! ¡Corre, corre! ¡Corre, promos! ¡Dale! No puede traer espaldas Traer espaldas, pero no seas malo Sigue, sigue, culo, sigue Bien, bien, bien Vuela, 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 cholo, vuela Con Cristian, vamos, vamos, vamos Bien, mali, bien Bien, mali Bien, chato Bien, chato, bien Bien, chato Juega, juega Falta todavía El jueves El jueves El meteoriante, ¿no? El jueves El jueves El jueves El avisa el donde se le está El jueves, ¿no? Pues el me acuerdo de este huevo de la vía, fe Justa con razón la preguntó a quién fue de la vía, de frente No hay otro falla que como se mostraba todavía Ya ganamos ya Ya estamos ganando ya Ya estamos ganando ya Ya estamos ganando ya ¡Vamos! 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 ¿Dónde está huevón? ¿Qué tiene esto de? Quiere que se grite, ¿no? ¡Qué bueno, tonta!